Amigos, buenas noches. Italia y la República Dominicana celebran 120 años de relaciones diplomáticas. Galería 360 celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y por otra parte, les contamos sobre el secuestro del que fueron víctimas el puertorriqueño Brian Myers junto a su madre. Veamos el resumen que preparamos a continuación. Con la presencia de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, otras autoridades del Estado y grandes empresarios, la Embajada de Italia en la persona de su jefe de misión, Andrea Canepari, celebró 120 años de relaciones diplomáticas entre el país europeo y la República Dominicana. Italia y República Dominicana tienen una historia profunda, tienen lazos de amistad y de cariño, tiene una cultura muy profunda. Tenemos italianos que están...